Música Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, continuamos conversando con el ingeniero Daniel Saba, expresidente de Perupetro, una voz autorizada, algo estudioso de los temas que tienen que ver justamente con el gas, con el petróleo en general, así que estamos comentando acerca de la viabilidad de algunos anuncios que se han hecho, por ejemplo, el tema concreto del gasoducto del sur. Pedro Pablo Kuchinsky dice que la oferta y la demanda no están totalmente aseguradas. ¿Tiene razón? Sí. ¿En qué sentido? Cuéntanos. Bueno, por el lado de la demanda, como te digo, la demanda del sur parece ser muy pequeña. Solamente sería para consumo domiciliario, industria en el sur no hay mayormente, y el consumo vehicular estaría muy restringido por las limitaciones de la altura. Y en cuanto a la oferta, una gran interrogante es de dónde va a salir el gas que va a alimentar el gasoducto del sur. Bueno, del 57, bueno, el 57 ya no saldría porque los dos TCF del 57 van a reemplazar el 88, entonces quedaría el 58, pero el 58, ¿cuántas reservas tiene? Eso es algo que no sabemos todavía. ¿Y en cuánto tiempo se sabrá de eso? Tampoco. Hasta que estén certificadas, pasará un par de años. ¿Y entonces cómo se va a hacer el estudio de efectividad del gasoducto del sur? Porque eso va a requerir financiamiento. ¿Los bancos van a poder financiar esto si es que no tengo demostración de dónde está la reserva? No, no. Ningún banco te va a financiar si no tienes reserva certificada del que va a proveer gas al ducto. Eso definitivamente. Por eso están pidiendo la garantía del Estado y eso es algo que me parece peligroso. ¿Es peligroso? Claro, peligroso. ¿Por qué? ¿De cuánto se requiere? Se habla de 1.200... Se está hablando de 1.200, 1.300 millones. Para financiar, ¿no? Para financiar el tramo hasta Quillabamba. Hasta Quillabamba. Ahora, y hacerlo... Y también se habla de Cofide, ¿no? La participación de Cofide. Sí, Cofide dice que va a pagar 400 millones, creo. La corporación financiera. En fin, no está claro, no está claro el panorama. Pero lo peligroso, desde mi punto de vista, es que está bien, el Estado va a financiar 1.300 millones hasta Quillabamba. Y esto me recuerda a una declaración que hizo el presidente de Perú, Petro, hace dos días, creo, que dijo hasta Quillabamba sí o sí, después ya veremos, ¿no? Porque no veremos después. O va hasta el final, o ese tramo de Cofide, Quillabamba, va a ser totalmente un elefante blanco. Más peligroso, ¿no? Es peligrosísimo. Ya tenemos la experiencia del producto norperuano, ¿no? Entonces, aquí lo que está habiendo es apuro en lanzar un proyecto, por razones políticas, pero sin tener en cuenta de dónde sale el gas, como te digo, quiénes van a ser los clientes, dónde está la fuente de consumo, si va a haber o no va a haber petroquímica, porque este es otro tema que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Usted observa las posibilidades de que existe un valor de desarrollo? Porque hay otros proyectos que no se está escuchando mucho en desarrollo. Hay dos proyectos petroquímicos que se han quedado parados, sí, se han quedado parados. Pero la razón de eso es que el precio del Henry Hub en Estados Unidos está en 2.40 o menos. Por lo tanto, los derivados del gas, la petroquímica, están muy baratos. Entonces, los proyectos petroquímicos no están saliendo rentables. Ahora, ayer o anteayer leía que a fin de año tendrán listo el estudio de factibilidad PetroPerú y Brasgen, que es la que olía a la petroquímica. Pero entonces no sabemos todavía si van a ser clientes de este gasoducto. Entonces, aquí hay que empezar cuando todo esté definido, cuando todas las variables estén estudiadas y cuando se hayan hecho todos los análisis correspondientes. Pero empezar con un ducto que no se sabe si tiene demanda ni oferta y que no se sabe hasta dónde va a llegar me parece peligrosísimo. ¿Usted entonces cuál sería su sugerencia como conocedor del tema? Porque usted ha estado, como se dice, sobre el caballo un buen tiempo. Tomar el tiempo que se necesite para hacer un buen proyecto. Para que pase realmente este gobierno a la historia, pero con una obra bien estructurada, que le llegue a muchos. Sería interesante eso. Este gobierno va a pasar a la historia. De todas maneras, porque está haciendo cosas interesantes. Está haciendo cosas muy interesantes. El tema de inclusión, el tema este mismo, de haber logrado este acuerdo con la empresa y ante las sonrisas de todos y con los reflectores puestos, hasta las mismas empresas han opinado que están de acuerdo, ¿no? Y en el campo de lo que es petróleo, gas y petróleo, va a pasar a la historia. También sí es que encuentra muchas más reservas de las que tiene ahora. ¿Y es probable que eso pase? ¿Usted lo ve así? Sí, pero hay también problemas ahí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, esto de la consulta previa. ¿El reglamento que ya salió? El reglamento que ya salió. Y la selva que aparentemente está en pie de lucha. No sé si eso va a permitir que haya, por ejemplo, esta en una licitación, como anunció Perú Petro. Y por otro lado, hay un tema que sí quisiera tocar. Por favor. Que es el de las presuntas negociaciones que estaría llevando a cabo Petro Perú con empresas a las que se le vencen los contratos para consorciarse y hacer una extensión del contrato por 30 años más. Y eso me parece peligrosísimo. Mira, el punto que va a contar. ¿Cuántos contratos están por vencer? Cuéntenos, usted que ha estado ahí. Más o menos 3, 4, más o menos. Que son de lotes que no están explotando, ¿no es cierto? ¿Cómo es la figura? Que están en explotación. Ah, que están en explotación, pero que ya se les acaba su periodo. Se les acaba en los 30 años. Y la ley dice que cuando acaban los 30 años, el lote revierte al Estado. Punta, exactivamente. ¿Y quién tiene que dar la autorización? ¿Perú Petro o Petro Perú? No, es que el lote debería devolverse por el contratista, regresar a Perú Petro y Perú Petro volver a sacar la licitación. Es lo que debería hacerse. Pero Petro Perú se ha metido en el camino y quiere firmar contratos con estas empresas que están por vencer para renovar por 30 años más, alegando que ya sería una razón jurídica distinta. Y el problema serio está en el 1AB. El lote 1AB tiene capacidad... ¿Dónde está ubicado ese 1AB? Está en la selva norte, a kilómetros de la frontera con Ecuador. En ese lote hay una buena cantidad de petróleo pesado. Y ese lote haría un... se podría hacer un consorcio estupendo con el lote 67 y el lote 39. Hacer como si fuera un solo lote y haría una buena cantidad de petróleo a la selva. Pero para eso se necesitaría hacer una licitación en la que participen las empresas más grandes del mundo. Ahí sí podrían participar las empresas más grandes del mundo. Porque ya ese proyecto ampliado sería atractivo. Y además por ese lote el Perú podría cobrar... Eso lo habíamos estimado al Perú Petro, ya estábamos preparando la licitación. Se podría cobrar un pago inicial por las reservas probadas que ya existen. Y nosotros estimamos ese pago inicial en 500 millones de dólares. Para destinarlo a un fondo de desarrollo de las comunidades nativas de la selva. Al que aportarían también otros países que ya habían mostrado su acuerdo. Todo eso se perdería si Petro Perú se mete en el medio, firma este contrato. Que yo creo que es sacarle la vuelta a la ley. Y se extiende por 30 años más el proyecto. ¿Porque Petro Perú realmente está como para hacer tantas cosas? No, pues es que yo no entiendo la lógica de Petro Perú. Petro Perú quiere hacer en un día todo lo que debería hacer en 20 o 30 años. Ya te decía antes, la refinería son 2 mil millones o más. ¿La modernización? Claro, la modernización y la sulfurización. El oleoducto no me acuerdo, pero es una buena cantidad de millones de dólares también. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que mejorarlo para que pueda pasar el crudo pesado. De otra manera, el crudo pesado que está en el 67, 39. ¿Amplearlo? ¿Qué hay que hacer eso? Hay que hacerle una serie de... ¿Mejoras? Un overhauling, como se llama, para que pueda pasar. Pero eso solo ya te está sumando cerca de 3 mil millones de dólares. O sea, si a eso le vas a sumar también el duto y le vas a sumar la petroquímica, la caja de Petro Perú no va a aguantar. Así es, y encima, efectivamente, complicado el escenario. Muy bien, señor Saba, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero vamos a tenerlo en otro momento, esta es su casa. Claro, cuando quieras. Bienvenido, entonces. Bien, amigos, hacemos una pausa. Lo vemos con mucho más aquí en emprendedores.tv.be, tu canal por internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!